¿Has escuchado sobre los semilleros de investigación? ¿Has escuchado sobre los semilleros de investigación? ¿Has escuchado sobre los semilleros de investigación? ¿Y en qué temas se puede investigar? ¿De todo? Además que tienes la posibilidad de proponer temáticas que aporten a las líneas investigativas de cada facultad ¿Y si quiero participar, qué debo hacer? Lo más fácil que puedes hacer es contactar a la Coordinación del Programa de Semilleros y Jóvenes Investigadores en la Unidad de Investigación Allá te darán la información de los semilleros de acuerdo con tu facultad ¡Listo! Creo que me inscribiré en uno ¡Hazlo! Al participar en un semillero recibes capacitaciones constantes Financian tus proyectos en convocatorias, publicas artículos y participas de eventos nacionales e internacionales Lo mejor es que los resultados de la investigación, dependiendo de tu facultad, pueden ser base de tu proyecto de grado Además, después puedes participar para ser auxiliar de investigación o joven investigador Y eso, abre tus puertas a futuras becas ¡Suena genial! Voy a aprovechar este espacio Ven y cuéntame más de tu experiencia Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional